Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un tradito al día, mi filosofía. No me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se comandes. Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada. Pa' la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces. Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby, te quiero desde el dos mil catorce. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé, sigo oyendo todas tus voces. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se compone. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se compone. Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina descansa. Te invito a la playa descalzar y de la vida descansar. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día, mi filosofía. No me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se compone. Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada. Pa' la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces. Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby, te quiero desde el dos mil catorce. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé, sigo oyendo todas tus voces. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se compone. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se compone. Bebé yo te tengo un plan, por si la rutina descansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día, mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se compone. Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada. Con la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce. Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces. Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby te quiero desde el dos mil catorce. Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, sigo oyendo tus voces. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se compone. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía y un traguito al día, tu boca es la mía. Dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby. No te vayas que tú apenas se compone. Fonsi, Manuel Turizo. Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día, tu filosofía. No me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre en vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, bailando en los balcones, bailando en los balcones. No te vayas que tú apenas se compone, ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día, tu boca es la mía. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas se compone. Fonsi, bailando en la luz, Manuel Turizón. Bebé yo te tengo un plan, por si la rutina descansa. Te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía, un trajito al día Mi filosofía, no me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares La fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas naces Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Con las playas hasta que se haga noche Robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale baby, dale baby, no te vayas que tú apenas naces Compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Y un traguito al día Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares Y una dieta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se compone Ponme Fonsi Manuel Turizo Bebé yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descalza Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Un traguito al día Tu filosofía No me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se compone Con tu hizo Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche Robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby te quiero desde el 2014 Baby te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un traguito al día Tu boca es la mía, dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se compone Fonsi Manuel Turizo Bebé yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía, un traguito al día Mi filosofía no me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se compone Con el turismo Como tú y yo ya no nacen No sean nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche Robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami eso yo lo sé Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se compone Fonsi Manuel Turizo Bebé yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía, un traguito al día Mi filosofía, no me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se compone Bailamos en los balcones Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo Y la cama moja Tiempo corriendo Y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche Robándote besos desde los 14 Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé Sigo oyendo tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se Compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale baby, no te vayas que tú apenas se componen Fonsi Fonsi Manuel Turizo Bebe yo te tengo un plan Por si la rutina descansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un trajito al día Mi filosofía no me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón Pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailamos en los balcones Dale baby, no te vayas que es pa' penas seco Como tú y yo ya no nacen, no sean nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón Pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, contigo en vacaciones Bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Y un traguito al día, tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares Y una fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Fonsi, Manuel Turizo Bebé yo te tengo un plan, por si la rutina descansa Te invito a la playa descalza y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares Y una fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, sigo oyendo tus voces Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares Y una fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Y un traguito al día, tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares Y una fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina descansa Te invito a la playa descalza y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares Y una fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Con la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven, ven que yo te invito a cervecita fría Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Y un traguito al día, tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Fonsi, Manuel Turizo Bebé yo te tengo un plan, por si la rutina descansa Te invito a la playa descansa y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día, mi filosofía No me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Como tú y yo ya no nacen, no sean nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Con la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, sigo oyendo tus voces Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía y un traguito al día Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ponte, Fonsi, Manuel Turizo Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina descansa Te invito a la playa descalza y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluya cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Con la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé, sigo oyendo tus voces Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Y un traguito al día, tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Fonsi, Manuel Turizo Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina descansa Te invito a la playa descansa y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día, mi filosofía No me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta, yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Como tú y yo ya no nacen Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche Probándote besos desde los catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Y un traguito al día, tu boca es la mía Dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ponte Fonsi Fonsi Manuel Turizo Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descalza Y de la vida descalza Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Un traguito al día Un traguito al día, mi filosofía No me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares en la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Todo el turismo Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche Rojándote besos desde los catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco mami, eso yo lo sé Sigo oyendo tus voces Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares en la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Báilame en los balcones Dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía Y un traguito al día, tu boca es la mía Dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares en la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailame en los balcones Dale baby, no te vayas que esto apenas se compone Fonsi Manuel Turizo Eie 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 Oh Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansas descansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un tradito al día, mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pares la fiesta, yo te pongo las canciones, contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas que tú apenas sé como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan, lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada, con la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los catorce, tú me tienes loco mami, eso yo lo sé. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Ponga. Fonsi. Manuel. Manuel. ¡Suscríbete. Sofía, ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby dime ya, dime ya Si te quedas dime ya, dime ya Baby dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby dime ya, dime ya Si te quedas dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Cuenta fría, buena compañía Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo es vacaciones Bailando en los balcones Dale, baby, no Pero vayas que esto apenas se compone Fonsi Manuel Turizo Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Un traguito al día Tu filosofía No me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te vayas que esto apenas se compone Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo Y la cama moja Tiempo corriendo Y siempre nota la madrugada Pa' la playa hasta que se haga de noche Robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga de noche Baby, te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale, baby, no Pero vayas que esto apenas se compone Fonsi Fonsi Manuel Turizo Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina descansa Te invito a la playa descansa Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Un traguito al día Mi filosofía No me estreso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby, no Te vayas que esto apenas se compone Por tu hizo Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena Y al viejo San Juan Lluvia cayendo Y la cama moja Tiempo corriendo Y siempre nota la madrugada Con la playa hasta que se haga noche Probándote besos desde los catorce Tú me tienes loco, mami Eso yo lo sé Cuando estoy solo Sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga noche Baby, te quiero desde el 2014 Tú me tienes loco, mami Eso yo lo sé Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale, baby, no Te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones Pa' que no pare la fiesta Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale, baby, no Te vayas que esto apenas se compone Fonsi 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 Manuel Turizo Bebé, yo te tengo un plan Por si la rutina te cansa Te invito a la playa descalza Y de la vida descansa Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Un traguito al día Tu filosofía